Vamos ahora de nuevo al sitio donde venimos, a Olivenza. Allí existe un puente, un puente muy especial que se llama Puente Ayuda y que cruza el Guadiana, pero realmente no se puede pasar por él porque está destruido debido, como siempre, a las guerras. Hace ya más de 200 años que está roto. Y bueno, es un símbolo entre Extremadura y Portugal, en una tierra tan cercana como es Olivenza a Portugal, pues nos da mucha pena que ese puente, que es un símbolo, esté así tan roto. Y queremos reconstruirlo. Y lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Con música. ¿Y con qué música? Pues con esta que hemos creado, que está cantada en portugués y en español y queremos que sea un canto de optimismo y de unidad y que se llama Aspontes. 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 Uy, ya dime y no me diste, pero tu jugo no me diste. No voy a cantar, no se va a la venta. No voy a cantar, no se va a la venta. Y guarda mi amado, y me ha llenado. Bastó la boda de tragos y tu ave capitán. Y guarda mi amado, y me ha llenado. Bastó la boda de tragos y tu ave capitán. No voy a cantar, no se va a la venta. No voy a cantar, no se va a la venta. No voy a cantar, no se va a la venta. No voy a cantar, no se va a la venta. No voy a cantar, no se va a la venta. Y guarda mi amado, y me ha llenado. Y guarda mi amado, y me ha llenado. ¡Von, me ha llenado! ¡Gracias! ¡Gracias!